Hola, mi nombre es Kael, mi mamá es Katia. Hoy vamos a hacer unos ricos cupcakes. Sí, vamos a decorar, ¿no hijita? ¿Qué le echamos primero? El posh. El posh, a ver. A ver, qué rico el posh. A ver. A ver, échale, toca. Wow. Ahora, ¿qué más le quieres echar? Esto. Lentejitas. A ver, decora con lentejitas. Vamos a decorar. Vamos a ponerle unas lentejitas. Esto nos va a salir sabroso. Mira. Ya. A ver, estos chocolatitos, estos chocolatitos. Ahí está. Ahí vamos a probarlo, a ver. Mmm, qué rico nos quedó. Mmm, delicioso, ¿verdad? Sí. Adiós. 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 Gracias.